¡Mirico! Soy yo, hijo, Rafael Cateteí Chicos, vamos a hacerte una pregunta Las cremines de leche esa que estaba bebiendo Isabel Lañata ¿Tú eres el que las hace? Te lo pregunto porque... A ver, una porque yo soy delegado de la circuncisión esta y la otra es porque me dan a nada Bueno, pues si tú eres el que las hace agarra un cepillo de dientes y mételo en una java porque vas preso ahora mismo Claro, porque hay como tres intoxicados aquí en la cuadra ¿Cómo tú vas a decir que la intoxicación es por el picadillo que están dando? ¿La revolución te va a comer y te estás quejando? ¿Tú sabes que son cinco años más, no? No, ¿tú sí lo sabes? Oye, prepara lo que te dije Métela el cepillo de dientes adentro de la java Te tengo que dejar que me estás dando una llamada, hasta luego Oye, que cuentes, viejo, que lo... Eh, pero ¿qué coño te pasa a ti? A ver, te equivoco de nada... ¡Oigo! Compañero Rafael Cateteí Ajá Por aquí le habla Orlando Vallester Sobreviviente de más de 50 intentos asesinados 35 atentados con armas largas Y sobreviviente del COVID Ah, ya... Y también jefe de la misión secreta en el extranjero Ah, mira quién es, coño, el gran maestr Usted no sabe lo que usted me hace a mí cada vez que usted me llama, chico Vaya, es como si bajara a Dios a darme la mano Yo me imagino... Yo me imagino que cuando usted dice Dios, te refieres al comandante jefe Fidel Castro Porque ese es el único Dios que conoce el verdadero revolucionario Claro, claro, a eso me refiero yo Así se habla Oye, ¿cómo está la cosa por allá? Bueno, que me imagino que es difícil porque usted siempre anda en una balacena esa distinta Eh, menos mal que tú lo sabes Claro, oye... Tú eres un hombre que valora el trabajo de los demás y los revolucionarios Por eso usted merece un galardón Eh, eh, eh... Chicos, en vez de un galardón tú no puedes cambiar eso por una recarga Oye, Rafael, confórmese con lo que la revolución le da, con orgullo Claro Mira nuestro compañero Van Guadje que le regalamos una escoba por sus 25 años de servicio Y salió con los ojos, ahogados, eh, de la emoción ¿Usted no vio la noticia? Sí, oí, oí la noticia, pero nunca pensé que... Oye, son un ejemplo Que había llorado por la emoción Pero bueno, oye, mírate eso, cuéntame, 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 cuéntame para qué, amor ¿Qué te puedo ayudar a usted y a la revolución? Bueno, pues te cuento que estamos ahora mismo tratando de incrementar la entrada de dinero Y de divisa al país por la vía del turismo Sí Y usted controla una zona muy privilegiada porque está donde está la Callería Norte, el centro del país Ah, claro, claro, bueno, esta misma semana entraron como 5 guaguas y niña ruso, alabado ¿Cómo diga? Sí, sí, mi hija Romar y mi niquito el hijo Le fueron para arriba a pedirle chicle y a hablar ruso con ellos Oye, que todo es que se bajaba la guagua Pero tú sabes cómo es cubano, que a veces no se apoya Entonces la guía del turismo le usó a regañar y le echó a la policía ¿Qué becuese cubano a ese objeto? Ah, bueno, deja hablar mierda ya, chico Y atiende para acá Sí Se espera la entrada de este año de más de 120 mil mexicanos en la zona Coño Entonces, necesito que usted me organice todo Para que esa gente se dé una buena impresión Y le dé paso a más entrada de nuevos turistas Bueno, pues mañana mismo he empezado a pintar los contenidos Me parece muy bien Y vamos a dar masarrear el refresco en las escuelas que visiten Y bueno, pondremos aquí en el telecentro Todos los capítulos de los chavos 8 Eh, así se hace, así se hace Eso es lo que yo llamo una respuesta rápida y revolucionaria Así es Por eso mira, usted se merece otro galardón macho Me ha dado el Maggi, Orlando Ahora que son dos galardones Lo que me va a dar usted Bueno, la revolución Usted no me puede cambiar esos dos galardones A dos por uno Por una recarga Ay, pero... Aunque pierda yo, güey ¿Pero qué carajo le pasa a usted, chico? Usted no valora a los galardones Que le da la revolución Sí, sí Y lo quiere cambiar por una miseria de recarga No, 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 no No, se ha mentido, muchachos Hola, chico Es una joderera Una joder O sea, que nosotros los cubanos siempre tenemos sentido El humor ahí a florecitos de piel lo tenemos Sí, pero yo no estoy para humor hoy ¿Y eso? No me digas nada, chico ¿Qué tiene? Tengo... Sigo con la... Con la mujer ingresada ¿Sí? Y ahora sí estoy a punto de perderla, papá ¿Qué le pasó a la doña, tú? Ah, chico Tiene una humildadite ahí que... Que se la está comiendo Ajá Y quiero que me ayude, chico ¿Cómo? Dime, ¿en qué te ayuda? Necesito que hable con Ulises, el nuevo jefe de abastecimiento ¿Para que hay el otro que estaba el otro día ahí? No, ese es... El otro está en... En la Siberia, lo mandamos por allá Ah, ya Que tenía que hacer Mira, y le digo... Le digas que necesito Que me resuelva tres habitaciones En el Internacional ¿Sí? En el de Varadero, Internacional de Varadero Sí Pero con vista al mar ¿Qué está apuntando, eh? Sí, no, en la cabeza de los guantes tú O sea, que es una piedra Es para nueve personas Coño ¿Nueve personas? También un paseo en Catamarán Para las nueve personas Ajá Y se puede también Que los nueve se bañen con los de fina El delfinario de atrás O Marina Chappellín Ok ¿Está claro? Sí, sí, claro que sí Bueno, imagino que los delfines Son los que le quiten la migdalita A la señora Porque en Catamarán Y en el hotel Dudo que se lo quiten ¿Pero a usted qué coño le importa eso? No, es verdad, es verdad Si cumple bien, mira Si cumple bien lo que le ha dicho Le daremos otro galardón Por el buen trabajo Ahora sí te cambio Tres por uno Tres galardones por una recarga Sí, 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 claro, claro Oye Vaya Estel Oigo Oye Ni por tres me cambia eso, ¿no? Oye 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 Oye